Bueno, pues creo que las dos reflexiones que hemos escuchado en la mesa, tanto la de Javier como la de Pedro, reflejan ni más ni menos que lo que están pensando los españoles, esa desconfianza que tienen en Ciudadanos, ni más ni menos por las acciones de los propios Naranjas, que no ha sido por otra cosa. Pero creo que Villegas en este caso ha hecho una sentencia muy clara, ha dicho que no va a pactar con el Partido Socialista ni con Pedro Sánchez y no creo que sean tan torpes de incumplir después de hacer una afirmación tan clara este asunto, aunque no sería la primera vez en la política española ni la décima ni que pasa todos los días, que nos dicen una cosa y hacen otra diferente. Pero aún así creo que Ciudadanos ha visto cómo ha perdido fuerza, aunque en algunas encuestas subía y bueno ya sabemos, lo que siempre digo que las encuestas hay que cogerlas con pinzas porque siempre están intencionadas para un lado o para otro. Pero creo que a Ciudadanos no le queda otra, no le queda otra que en el panorama político que tenemos ahora mismo en España, donde la gente está muy cansada que tanto los partidos de derechas como el Partido Popular, como los partidos de izquierdas, como el socialismo, no sepan dónde se sitúan, se necesita una determinación para salir a las elecciones y conseguir un resultado importante. Entonces Villegas, conocedor de eso y después de la Junta, han decidido por fin dar esa respuesta que los españoles tanto estaban pidiendo de decir, oye por favor, ¿cuándo vamos a saber si el partido de Albert Rivera le vamos a votar y luego va a pactar con el Partido Socialista? Porque yo quiero votar sabiendo a quién voy a votar y sabiendo que dentro del juego político va a haber unos pactos a un lado o a otro. Lo que no quiero es votar a Ciudadanos y que salga del Partido Socialista y entiendo que habrá gente también que dirá yo lo que no quiero es votar a Ciudadanos y que salíe con el Partido Popular. Entonces, una vez ha quedado otra, ya por fin lo han dicho y esperemos que lo cumplan porque si no, desde luego, los más perjudicados van a ser ellos.